¡Suscríbete! ¡Rápido, rápido! Edén Bufal, 16 años. Los testigos dijeron que él también tenía un detonador, señor. Así es. Muy bien. No, no te muevas. Quédate tranquilo. Déjame. Todo estará bien. Pero no podemos encontrarlo. Simplemente desapareció. ¡Tiene una bomba! ¿Qué? ¡Tiene una bomba! Su hijo no está desaparecido. Está huyendo. ¿Bit Bru 1, me escuchan? ¿Bit Bru 1, respondan? ¿Por qué quieres ir a ver, Kem? ¿Quieres huir? Lo estamos buscando. Haré la voluntad de Alá. ¿Bit Bru 1, pueden escucharme? Eres un niño y tienes miedo. Todos lo tenemos. Yo también tengo miedo. Está bien. ¿Bit Bru 1, por favor, respondan? Por favor, no lo mate. Alá me dio una importante idea. Y la asumo con orgullo. ¿Qué haces? ¡Hisham! Alá, confía en sus creyentes. Él nos dará todo lo que necesitamos. Cambio de turno.